Te veo riendo Ven, vamos a mirarnos al fin Ya a convencernos, vencernos Que somos iguales y distintos Vamos a vivir Y si quisieras teñir conmigo Toda la tierra con tu cariño Esta noche fría no nos detendrá Mucha magia de los elementos Ni cielos, ni infiernos, ni regimientos Alejando toda la mediocridad Ven, vamos a mirarnos al fin Ya a convencernos, vencernos Que somos iguales y distintos Vamos a vivir Y un solo corazón Mi alma en un cajón Explota el vacío Quiero verte reír Quiero verte partir Y en todos los sentidos Y en él yo confío Y en él yo confío Explota el vacío Explota el vacío Y en todos los sentidos Oh, 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 oh Ven, vamos a mirarnos al fin, ya a convencernos, vencernos que somos iguales. Ven, vamos a mirarnos al fin, ya a convencernos, vencernos que somos distintos. Ven, vamos a mirarnos al fin, ya a convencernos, vencernos que somos iguales y distintos. Vamos a vivir en paz.